Muy buenas compañeros, bienvenidos una vez más al canal de Fizumanía, yo soy Jesús Bonavida y en el día de hoy vamos a analizar galletas, galletas saludables, porque existen las galletas saludables no sé si te pasa, pero yo voy al supermercado y veo un apartado, o sea, un pasillo exclusivamente solo para galletas, en un lado, en otro, las hay con canela, sin canela, sin edulcorante, con edulcorante con azúcar, sin azúcar, a ver, centrémonos, ¿existen las galletas saludables? Pues este vídeo es precisamente para eso para ver si estas galletas tienen un contenido que pueda aportarnos nutricionalmente algo que se diferencie con otros alimentos así que nada, no perdamos más tiempo, vamos a probarlas, vamos a ver qué ingredientes tienen y sus macros así que nada, no perdamos tiempo, ¡al leo! Vamos a comenzar con estas Bien, aquí observamos unos macros en los cuales nos identifica 410 calorías por cada 100 gramos de producto un producto bastante elevado de calorías, con 14 gramos de grasas, 65 de hidratos de carbono en los cuales 1,4 de azúcares, alto en fibras, 6,8 en proteínas ¿Qué son los ingredientes que componen este producto? Bien, como veis, principales ingredientes, cereales integrales, 48%, harina integral, bastante bien copos de avena, harina integral de cebada, harina integral de centeno, vale el primer ingrediente son harinas, son integrales, por eso el alto contenido en fibra que teníamos antes que es el endulzante, en este caso tenemos maltitol, como sabéis, no es de los mejores incluso te diría que es de los peores, una inflamación intestinal, ¿qué tal? Alto leico, que vale, en ese aspecto está bastante guay, un 13% aquí tienes una dosis de harina de trigo del 10%, no es todo 100% integral o sea que ya, bueno, pues, realmente, si esto sale a cartón, peor de algo Vienen en monodosis, está bastante bien, este tipo de cosas, para que no te dejen el paquete entero porque al final con la gula acabas comiendo de más no obstante, luego os diré mi opinión sobre ellas abrimos la galletita, la verdad es que tiene buena pinta estas son las galletas vienen como 4 parece que están bastante ligeritas vamos a probarlas, a ver qué tal saben vamos a por ellas bueno la textura es muy crunchy me recuerda un poco a las costas ricas y tampoco es como si nada, hombre un poco de aire, ¿no? no podría decir que está mala está buena se deja comer ahora bien es verdad que es un producto en el que usa en el dulcorante maltitol sería muchísimo mejor si lo sustituyese por sucralosa eritritol, stevia ya le daría una vuelta al producto y no todos los ingredientes del cereal o sea, todas las harinas son integrales así que en ese punto, un poco fe este momento, con su alto contenido en calorías es muy palatable pero es muy peligroso porque con las galletas hay que tener un control exhaustivo así que nada, vamos a probar las siguientes estas no sé si las habréis visto están en Mercadona son trigo de espelta 0% azúcar añadidos y veamos a ver si son interesantes o no bien, como veis es un paquete que se parece mucho a las chiquilín o parece que emulan a ellas vamos a ver los valores nutricionales del producto 422 calorías ya son 12 calorías más que las anteriores 16 gramos en grasas 64 gramos de hidratos los cuales 19 de polialcoholes veremos a ver cuáles son los que usan proteínas 9 gramos y alto en fibra, vale como el producto anterior veamos ahora los ingredientes usando una harina integral de 68% edulcorante maltitol la verdad es lo que os he comentado antes es un edulcorante en el que evitarlo y consumir de manera muy aislada aceite de girasol alto oleico que es integral así que en ese aspecto mejor vamos a ver que tal están las abrimos y si, se parecen totalmente a las de chiquilín total vamos a probarlas a ver que tal están vale chicos vamos a probar las copias de chiquilín no sé por otros pero a mi esta gallita no me dice nada me la como y fácilmente se me va o sea te diría que no es ni para table que no me gusta he probado esperamos la peor del momento la peor sin duda no sabe a nada a nada bueno ahora vamos a por la siguiente a por esta también de la marca Gullon de la marca Cero sin azúcares añadidos digestive avena a ver si son un poco más interesantes que las anteriores bueno como veis típico paquete de digestive vamos a ver su valor nutricional 438 calorías son las que más calorías tienen de momento de las que hemos visto que tienen un control exhaustivo de las calorías que ingerimos 65% de hidratos de carbono de los cuales no se van casi ni un gramo azúcares habrá que comprobar cuántos polialcohólicos tiene el producto 7,7 de proteínas y 5 de fibra alimentaria copos de avena 34% bien harina de trigo 33% mal porque al fin y al cabo ya estamos metiendo una harina refinada que no tiene ningún tipo de nutriente adicional continuamos con un aceite vegetal alto oleico que por ese aspecto bastante bien edulcoralte volvemos a encontrarnos el maltitol parece que está en todos los productos como os he comentado antes hay un punto negativo bueno vamos a abrirlas a ver que aspecto tienen vale parece el típico el típico paquete al estilo galleta maría a ver vamos a abrir una por aquí parece que la galleta tiene un estilo maría fontaneda dado la textura es muy similar a la de maría fontaneda vamos a ver que tal está eso está mucho mejor eso está mucho mejor pero al final los ingredientes no son nada atractivos nada si es algo decente vais a tener que hacerlo vosotros en vuestra casa como os he ofrecido yo alguna otra ocasión hacer galletas al estilo que en lugar de usar harinas metáis garbanzo ese tipo de combinaciones que pueda dar un producto saludable bien y vamos a por la última opción dinosaurios la verdad es que tengo bastante fe en ellas porque las he visto y se me han encendido vamos los ojos se me han puesto los ojos chiribitas pero la ilusión es cuando de pequeño te los comías ese olor ese sabor es inconfundible nos añaden en el dorso 0% hay azúcares añadidos y 0% edulcorantes artificiales la verdad es que en ese aspecto como os enseño por ahí tiene muy buena pinta pero también veamos los intríncules que nos esconden estos productos vamos a ver que tal los macros por aquí cada 100 gramos 465 calorías calorías muy elevadas 19 gramos de grasas la que más 58 gramos de hidratos de los cuales 2,2 y de proteínas 6,9 vamos a revisar los ingredientes cereales 71% vamos a ver de dónde proceden harina de trigo no es interesante harina de centeno si lo es almidón de trigo no lo es y salvado de trigo tampoco lo es aceite de girasol alto leico que podría serlo fibras vegetales y luego gelificantes huevo en polvo que podría ser interesante y poco más esa parece el maltitol que me gusta en ese aspecto pero no tiene una harina integral 100% que sería un producto muchísimo más interesante así que nada vamos a probarlos a ver qué tal están como veis viene el típico paquetito como venían en las normales con tres galletas míticas galletas de dinosaurio clavadas así que nada vamos a probarlas a ver qué tal está nos vamos a por las míticas galletas de dinosaurio la verdad que el olor es el mismo de las normales es el olor ese que te recuerda a tu niñez bueno a mí en ese aspecto bueno y vamos a probarla mmm de textura muy buena pero de sabor no tanto se nota muchísimo que no tiene edulcorantes porque no está dulce es como súper rara me parece una galleta típica salada como los craques pero bueno no todo en esta vida se puede pues en efecto compañeros no hay ninguna atractiva así es lo que he podido observar es que no existen ningún tipo de galletas saludables en el que podamos sustituir esas galletas por algún alimento que podamos tener en nuestra nevera no son muy atractivas ahora si te apetece una galleta tales o cuantos pues es verdad que tienen ingredientes alguno que otro más atractivos que por ejemplo unas oreo o unas cuetras normal al fin y al cabo porque es verdad que pues las grasas pues tienen un contenido mucho mejor en lugar de tener un aceite refinado las harinas pues no son harinas normales y pueden tener algo de contenido integral ahí aportando algo de fibra pero al final son muy calóricas y muy palatables lo que te hacen que te pierdas y que al final abuses de esos productos es que hay que tener mucho cuidado yo cuando hago asesoramientos suelo no recomendarla por el hecho de no tenerlas ahí por si algún día te quieres pecar y al final pecas en exceso así que nada os recomendaría que si queréis hacer algún tipo de galletas las hagáis vosotros porque con muchos menos contenidos en grasas y azúcares podéis darle muchísimo más atractivo a ese alimento como pues por ejemplo usando decorantes como eritritol o sucralosa usando 100% harina integral usando aceite de oliva en lugar de aceite de girasol aportando mucho valor a esos alimentos que pueden ser pues bueno y lo que nos he comentado antes usar en lugar de harina por ejemplo garbanzo o sea estratosférico podéis hacer esas recetas que las tenéis en mi perfil de instagram así que nada seguiremos probando productos para ir desmintiendo o ir aclarando cuáles son las mejores posibilidades espero que te haya gustado el vídeo compañero no te olvides de suscribirte al canal que es lo que me ayuda a seguir creciendo y a seguir empujando y a seguir probando alimentos para ir desmintiéndolo contigo así que nada compi no me dejes solo así que nada nos vemos en los siguientes vídeos compis